¡Suscríbete al canal! 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 Madrugada tensa, en una tensa y dramática madrugada se vi momentos de alta tensión, no exentos del dramatismo, tensamente estamos sintiendo la tensión. O sea, la palabra tensión se ve que se la enseñan muchas veces en la escuela que estudian esto, los noteros de televisión, porque lo que no está tenso, ellos te lo tensan, ¿viste? Tenso, tenso, tenso. ¿Esto me vas a acordar de ese episodio en Mendoza, te acordás? ¿El notero ese? ¿El peladito? El que tiraste del dique. Boludo, si fui preso por agresión injustificada, le ponía mayonesa, me lo comía crudo, no me voy a acordar. ¿Y al hospital? ¿Nunca te mandaron al hospital? Sí, me mandaron al hospital, al hospital de Haití. Yo cubrí la invasión Haití, un piedrazo en el ojo, y sabés lo que son los hospitales de Haití. No tenés ni idea qué vas a conocer vos. Vos sos periodista de acá, de Palermo, chico sos periodista vos. Tensos momentos vivió este periodista en el hospital de Haití. Yo, Antonio, preferiría que todo esto fuera de otra forma, pero se me da que tengo que elegir. Y me estoy jugando por un hombre. A ver, cambiemos las cosas. Yo te doy dos semanas, te vas afuera, haces todo lo que quieras, después volvés. No, no, el viaje va a ser muy largo, mucho más largo que eso. Aparte yo, yo ya decidí, ya tomé una decisión y no quiero volver atrás, no puedo. Cambiemos las cosas. Yo te llevo unos añitos, de verdad. Tuve muchos despelotes en mi vida, me casé tres veces, bueno, no tuve hijos. Te puedo decir algo, con toda la experiencia que tengo, invertí aquí en este laburo, te va a ir muy bien. Poné toda tu energía aquí, en este laburo. De verdad te lo digo. Sí, yo te entiendo. Y te agradezco mucho lo que me decís, el consejo, Antonio, pero no me puedo perder esta oportunidad. Enrique se está jugando una muy grosa, muy difícil. Y yo tengo que estar al lado de él, lo tengo que acompañar. ¿Es tu última palabra? Qué sé yo. Mirá, no quiero arrepentirme algún día por no hacer las cosas a tiempo, creo que sí, que sí. Bueno, damos una cosa. Yo tengo tiempo de que te arrepientas. Después volvés y yo te voy a estar esperando, el puesto es tuyo. Bueno, gracias, Antonio, muchas gracias. Vos sos un gran tipo, ¿eh? Pero no me jodas, Mosquito, basta. ¿Por qué te pusiste una pollerita, corazón, que me hacés? No sé, tengo el marcapazos puestos, se me armado. No, no, no jodas, Mosquito. Hacemos un favor, ¿por qué no te pones ahí en la puerta a ver si viene Víctor? Dale, dale. ¿En la puerta? ¿Hola? ¿Sí, se encuentra el señor Dinardo? Él mismo. ¿Quién habla? Yo, Yamila. ¿Tambila? Sí. ¿Qué, no te acordás de mí? Habíamos hablado hace poquito por teléfono, ¿te acordás? Hablamos por teléfono. Y no me acuerdo de esa voz tan linda que tenés. Qué sé yo, no sé. No sé. Bueno, vos me habías dicho que tenías ganas de verme, tomar un drink. ¿No? Como caída del cielo. ¿Quedamos en encontrarnos? Bueno, ¿qué te parece hoy a las diez y media de la noche, eh? ¿Sí? Ay, sí. Sí, 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 yo puedo, sí. No tengo ningún problema. Sí, no, sí, 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 conozco ese bar. Sí. Para que nos reconozcamos, mira, yo voy ahí con un traje gris entramado y una camisa color corbata de seda que tiene un fondo negro con arabescos en rojo y azul. Hasta luego, Yamila. Diez y media, ¿eh? Papita pa' loro. ¿Libre? Sí. ¿Calor? ¿Calor? Sí, calor. Como la Haití no, pero calor. Haití, calor, sí. No, calor, calor, el de Kuwait, la guerra del Golfo, eso sí que era calor. Porque no era solo el calor de la temperatura, sino que, bueno, estar en medio de una guerra, la tierra, está recalentada, las bombas, qué sé yo, eso era. Los enfermos, la gente herida, qué pasa lo tuyo, los gritos. ¿En serio que estuviste en la guerra del Golfo? Sí, de verdad, no te voy a mentir con eso. La verdad que fue una de las experiencias más duras que tuve en la carrera como periodista. No fue la única. O sea, si querés que te cuente mis experiencias periodísticas, las batallas que tengo encima, nos pasamos una noche entera juntos y... No sé, a veces me pasa que no puedo creerte, porque no sé si estás hablando en serio o en broma. Entonces podemos hacer así. Yo te invito a cenar, cenamos, yo te muestro las fotos de todos los trabajos que me involucran como periodista, después vos te arrodillás, me pedís disculpas y quedamos en paz. Y como yo no pienso arrodillarme ni pedirte disculpas, y no voy a ir a cenar con vos, así que no vas a tener el trabajo de mostrarme las fotos. Vos vas a ir a cenar conmigo, porque lo que yo te quiero transmitir a vos no es por mí. A mí no me interesa panfarronear con las cosas, es por vos. Porque vos creés que el periodismo es frivolidad, es televisión, es ir a la peluquería y ponérselo a jurelo. ¿Y por qué creés que creo eso? Porque estás equivocada, porque sos nueva, porque sos inexperta. Entonces aprovechá la experiencia que te puedo dar yo. Yo sé lo que es el periodismo. Te agradezco, pero no. Sí, vamos a ir a cenar, te lo vas a escuchar, porque es para vos, por tu bien. No. Sí, no te cierres. No. No. Sí. Bueno, no. Ok. Ok, está bien, está bien. Mirá, vos, yo pensé que eras diferente a tu hermana, pero no. O sea, son diferentes físicamente, pero el carácter exactamente igual. Las dos desconfiadas, caprichosas. Eso quiere decir que invitaste a mi hermana a salir. Bien. Mirá. ¿Qué? Estabas con el tarado ese que te jodió de vuelta. No, no, para nada, está todo bien, no te preocupes. Ay, gracias, no me compré nada. ¿Qué pasa, jefe? No falta nadie, ¿vamos? No falta nadie. ¿No falta nadie? Nadie, nadie. ¿Se vieron todo? Todo. ¡Eh! ¡Eh! Pará, pará, que me olvidé el perro. ¡Perro! ¡Listo, vamos, boludo! Carmen, vieja y querida amiga. Te extrañará recibir esta visiva. Sabes que me permito escribirte para dejarte en claro que no quise importunarte. Lo último que pretendo es perturbar la paz de tu hogar. ¿Y quién es esa carta? ¿Eh? ¿Quién te escribió? ¿Te acordás de... Qué bien. ...de Elia, la chaqueña esa que conocimos en Brasil, ¿eh? Que quedamos en escribirnos. No, 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 la verdad que no me acuerdo. ¿Estás bien, vos? Sí, sí, cómo no voy a estar bien. Ah, bueno, ¿sabes una cosa? Hay que llevarla sola a la redacción, si no, Vero se va a preocupar. Bueno, no te preocupes, voy yo. Tengo ganas de salir un poquito. Hizo tanto calor hoy. Yo declaré lo poco que sabía. Perdón, ¿qué me perdís? Necesito, Fernando, que empiece de nuevo. Con lujo de detalle, necesito detalle. Tómatela, Cati, es muy serio lo que estamos hablando. No me hables así, primero no me hables así. Esto lo empezamos entre los dos y lo vamos a seguir entre los dos. Si vienes policiales, también es del espectáculo para que lo sepas. Bien para que lo sepas. Yo le pedí a Cati que viniera. Y no quiero discusiones. La nota la van a hacer los dos. Te escuchamos, Fer. Me encontré con Eda Montes, que es la compañera de departamento de esta chica. Sí, que no se llama Heda, se llama Analia y es de Tres Arroyos. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, lo digo como para profundizar un poco, sabemos de quién está poniendo. Bueno, dale, sigamos. Resulta que esta chica no quiere hablar con nadie. Parece que está muy cagada porque dice que la van a bajar de un hondazo en cualquier momento. Parece que Carolina estaba metida por el novio en una de drogas y prostitución. Bastante jodida. Resulta que es una organización que tiene mucha banca, parece. Que son los que te dejaron la cara así el otro día, un desastre. Eso es. Sí, pero hay algo que no me cierra. ¿Por qué esta chica te lo cuenta todo a vos y no a la policía? Tiene miedo de hablar con la policía. ¿Y te lo cuenta a vos sabiendo que sos periodista? No sabe que soy periodista. Bueno, por eso, necesito que me hagas la gamba y que lo publiquemos mañana. Pará, pará un poquito. ¿Vos tenés conciencia que si llegamos a publicar todo lo que te dijo esta chica, la ponemos en peligro? Vos, que se joda, Geda, por ponerse ese nombre, Geda. ¡Cati! Bueno, perdón, perdón, un chascarrillo para ablandar un poco. Yo no digo que publiquemos como que ella habló, sino como que es un rumor, algo que escuchamos en la noche. ¿Puedo dar mi opinión acá, si mi colega me lo permite? Sí, Cati, habla. Bueno, la policía en dos días va a decir que esto es una muerte accidental y todo va a quedar así. Si nosotros ponemos un poquito de presión, podemos ayudar para que la cosa no quede así. La gente va a decir, ¿de dónde es ese rumor? ¿De dónde es ese rumor? Y ahí, ¡tring! Tiramos del piolín. Déjame pensarlo. Ya se partió, le pongo dos o no más todavía. No, 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 claro. Este tipo tiraba al centro de la cabeza, viejo. Yo lo vi el otro día. No es bueno. Apenas le podemos poner el calificativo a la gente. ¡No! ¡Oh! ¡No lo mató! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué hacemos? Así no se puede elaborar, viejo. Vayan a la cancha si quieren gritar. ¡Troglodita! El jefe está jugando el Sub-21 es una nota que sale mañana en este diario, para que lo sepa. ¡Pero esto no es deporte! ¿Por qué nos bajamos un poquitito? Yo no sé qué es lo que lo hice, pero... Yo estoy laburando, así que no me jodas. ¡No me jodas! No pasa nada, ven y sentate, traco, ven y tranquilo. Oscar, subí el volumen, ¿me haces el favor? No, subí el volumen, estamos trabajando nosotros, chá. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Todo bien? No te había visto. ¿Todo bien? Todo bien, vos. Todo bien. ¿Vas a bajar el volumen o te lo bajo yo? ¿Oye, Rodrigo? ¿No hace la gamba, no? ¿Yo? Lucía tiene condiciones, tiene voz, tiene afinación, tiene entonación y tiene algo que es fundamental, que tiene buena presencia. Es una tipa que mañana te puede decir, explotó Europa y vos decís, joder, explotó. Pero qué lindo morir así. Se ve bien. Mira, los candidatos que yo te propongo no serán conejitas de Playboy, pero sí son profesionales. Acá lo que necesitamos son personas capaces e idóneas, no culositetas, perdón. Nadie habló de culositetas. Está bien, está bien, está bien. Candidatas, ¿qué hay en concreto? Yo tengo dos, una en Bahía Blanca, que tiene todas las condiciones del mundo, y la otra que trabajó en una pequeña cadenita que recién comienza, llamada CNN. Y tiene tetas, lamentablemente, no la pude operar. Bueno, basta, por favor. Hagamos una cosa, hagámoslo de siempre, tómenle pruebas a todas, ¿eh? Además tiene que tener química con pelusa, que ya me imagino, va a poner el grito en el cielo de pelote que va a armar. Ni se lo imaginan eso. ¿Eh? ¿Ok? ¿Qué pasa, Viti? No, por ahí es demasiado fuerte para... para mandar la hora, pero bueno. Bueno, ¿qué? Dale, decílo. Decí, yo ya estoy acostumbrada a tus groserías. Yo digo lo siguiente. ¿Y si le hacemos una prueba a Mina? Bueno, yo la verdad no sé. Si ustedes piensan que esta chica que no sabe hablar puede pegar un salto tan grande, sinceramente no opino más. No me parece mala idea. Tómenle una prueba con las otras también, por supuesto. Está bien, como vos quieras, Antonio. Además tengo un presentimiento que Alejandra se va a quedar, que no sé, no sé por qué, pero me parece que se va a quedar. ¿Qué pasa con Manuel? ¿Cómo que pasa con Manuel? ¿Cómo que pasa con Manuel? Recién acaba de llegar del exterior del regimiento de Mercedes. Está bien, decíle que me venga a ver urgente. ¿Ok? Bueno, qué pena que te vas. Vos y Yamila eran las dos personas con las que yo me divertí y la pasaba bien en el canal. Va a estar todo bien. Sí. El que no está muy bien es Pelusa, me trata muy mal. Está enojado. Pero él te quiere mucho. Y yo también lo quiero a él. Pero bueno, ya se le va a pasar, yo lo conozco. Y va a saber que va a terminar amando a la periodista que pongan en mi lugar. Sobre todo si tiene lindo pelo. Ay, qué sé yo. Antonio estuvo tan divino. ¿Y vos qué onda con Manuel? ¿Manuel? Ajá. Bien, qué sé yo. No sé, a veces me siento mal porque lo veo que él está muy embalado y a mí no me pasa lo mismo. No sé lo que siento. Yo sé lo que te pasa. ¿Qué? Te gusta otro. ¿Quién? El del diario. ¿El del diario? Ah, sí. No te hagas la burla que sabés muy bien de quién estoy hablando. ¿Es imbécil? Será imbécil, pero te gusta. Sí, adelante. Adelante. Señor, me avisaron que quería hablarme. ¿Puede ser? Sí, pasa. Sentate. ¿Querés tomar algo? No. No, recién vengo de tomar, así que estoy lleno. Gracias. Estás cómodo en el noticiero, ¿no? Sí, sí. La verdad que le comentaba a mis compañeros que este es un momento bueno para mí. ¿Vas a chequear las notas después de hacerlas? Sí, sí. Bueno, yo las editaría de otra manera, ¿no? No estoy hablando mal de nadie, pero, bueno, qué sé yo, es una cosa media personal. La guerra. No. Entre los cámaras y los editores de siempre. Sí, la guerra de siempre. ¿Y te gustan las notas que te mandan a hacer o las sentís medias, medios pedorras, como dicen millones? Sí, bueno, a veces nos tocan cada nota, señor, que son, de verdad que son de terror. Como la que hiciste con mi mujer. Bueno, no fue para tanto, ¿no? Este... ¿Pasario? Esa nota, ¿no? No, no la mandé al aire. Hola, ¿sí? Sí, que me espere, que enseguida voy. Sí, ok. Bueno, tengo que atender otros asuntos, así que después seguimos hablando de este. Y otros temas. Sí, señor. Estoy muy contento con vos, Manuel, en serio. Me gusta lo que haces. Bueno, le agradezco mucho. Manuel. Señor. ¿Yo puedo confiar en vos? Sí, claro. Sí, señor. Ay. Permiso, vos te volviste loca. ¿Qué pasa acá? ¿Cómo? ¿Qué? Perdón. ¿Cómo puede ser que hayas autorizado a Fernando a que siga adelante con la nota de la modelo muerta? ¿Cómo puede ser? Porque lo está haciendo muy bien, maneja mucha información. Y porque me gusta ver a un periodista caliente con una nota. Sí, caliente. Es un calentón. Es un chico calentón. Se calienta, se calienta, se calienta. Y cuando ve que no puede averiguar nada, termina de tirar una zanja con un delirio en treme. Porque ya le ocurrió. No está ayudando Cati. Cati, otra. Escuchame, por... Son dos chiquilines que manejan una información que ni siquiera la policía tiene. No te hacía tan conservador, Manuel. ¿Yo conservador? Yo con... Pero por favor, soy lo menos conservador. Mirá. Ese escritorio que ves vacío de acá, ese escritorio pertenecía a Moure. ¿Oíste hablar de Moure? Moure es un tipo que tiraba información libre, tiraba, tiraba, tiraba. El quilombo que se armó acá en el urbano. Policía. Jueces. Por favor. Los chicos terminen el artículo y yo te propongo que lo lea Baygorria antes de publicarlo. Así no tenemos problemas de conciencia, ¿vale? Me parece una salomónica solución. Gracias por entenderme. Con permiso. Sí, pero no hace falta que me traigas hasta acá arriba. No, pero ya está. Si yo antes, hace años, iba a buscar siempre a tu abuelo en las redacciones, ¿me da? ¿Y vos eras periodista también? No, que va. Ah, yo era secretaria de una empresa, no, no. Ah. Bueno, solcito, que te cuides, ¿eh? No. Ay, como en España dos, ¿no? Carmen, pero qué grata sorpresa. Américo. No me digas que me venís a ver a mí. No, no, vine a traer a la nieta de Ignacio. Pero supongo que tendrá cinco minutos. ¿Cinco minutos? Sí, sí, sí. Eso sí. Pasa, pasa a mi oficina, por favor. ¿Ok? Hola. Sí, ¿qué tal? Venga. Me pone muy mal que estés enojado conmigo, Pelusa. Vos sos mi amigo, me tenés que apoyar en esto, no me tenés que juzgar. Ale, dame la posibilidad a mí de que yo sienta como pueda sentir. ¿Vos qué querés? ¿Que yo te esté careteando? No, no quiero eso. Estoy caliente, muy caliente, sí. Mirá, mejor me callo porque voy a decir cosas que te van a doler mucho mejor. Bueno, ya dijiste bastante. Ya, anótate. Mañana empezamos a hacer el casting a las 10. ¿No te quedará mejor a las 12, por casualidad, mi amor? ¿Que necesitas tiempo? ¿Todavía no localizaste a tu estrella porno? ¡Qué paliza! A mí casi necesito hablar con vos. Ahora no, ahora no. En un cachito. ¿Cuando termine el noticiero te busco? Pero, con mi amor, por favor. Gracias, ¿eh? Che, mamita, ¿por qué no se van a discutir a otro lado? ¿No ven que estoy laburando? Che, papito, atendí bien tu kiosco y ponchá bien las cámaras. No sea cosa de que pase alguien y te robe los caramelitos, ¿eh? Vos sin alguien dos, ¿saltás de adentro del cuerpo de la chica o...? Ok, ok. ¿Qué estás haciendo esos chistes estúpidos? La noticia nos lleva ahora a cubrir un caso trágico. La muerte de una conocida modelo en una disco de Buenos Aires. Pero ya mismo nos comunicamos con nuestra unidad de exteriores en el departamento de policía. Adelante, Miglione, por favor. Gracias, estudios. En efecto, estamos esperando más datos acerca de esta extraña muerte. La policía maneja un hermético silencio. Y empiezan a abundar distintas y diversas conjeturas periodísticas. El cuerpo de la víctima todavía no fue entregado a su familia, dado que el juez dispuso de una segunda autopsia. ¿Miglione? Sí, buenas noches, Carlos. Buenas noches. La pregunta es... ¿Se está barajando la posibilidad de un homicidio? Mirá, todavía no podríamos confirmártelo, dado que el juez caratuló la causa como muerte dudosa. Y esto nos induce a pensar que él mismo quiere disipar ciertas dudas que lo llevarían a pensar en esa posibilidad. Hoy hubo testigos que se prestaron a dar testimonio. Y se espera que el día de mañana vuelvan a hacerlo. Buenas noches, Miglione. Alejandra te habla. ¿Se podrá saber la identidad de los testigos? Todos los testigos citados por el juez son los mismos, que declararon en la primera instancia a la policía y al juez de instrucción. Hay que tener en cuenta que tanto el novio de Carolina como su íntima amiga no pueden salir de la capital hasta... Ahí está el solete ese. Está fuerte el turro, ¿eh? Mirá, si van a hacer otra autopsia es porque en la primera salió algo raro. A mí me huele mal. Y voy a hacer una llamada al forense. ¿Qué te parece el título? ¿Dudas en la muerte de Carolina? ¿No te gusta más mafia criminal en el mundo de la moda? Me encantó. ¿Te gustó? Buenísimo, me encantó. Ay, che, mirá galletitas. Esta dieta del zapallo no es algo insoportable. Me muero de hambre todo el día. Hello, Fer. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Acá, con mucho trabajo. Che, nena, ¿no querés ir a jugar ahí con los jueguitos de... Rodrigo que tiene en la computadora? ¿Y estás aburrida? Estamos laburando. Y quería agradecerte la carta porque realmente está llena de palabras dulces, ¿no? Te digo algo. Tenía que ser dulce porque pensaba en vos. Américo, ¿a qué te referías cuando dijiste que Ignacio estaba mal porque había descubierto algo? ¿A qué me refería? El otro día abro la puerta con quien me encuentro con Ignacio. Lo saludo yo, cordialmente, ¿no? Me atendió secamente, así, con una frialdad. ¿Qué podía pensar? Pero no lo conocés vos. Por ahí se le cruzó cualquier cosa y, no sé, cosas que no sabemos nada, ni vos ni yo. Puede ser. Puede ser, Carmen. Aunque pensándolo bien, él está muy mal con Vero. Están mal. Ellos tienen ese carácter, los dos, ¿viste? Fuerte. Hay problemas de padre e hija que tienen que resolver. Bueno, te confieso que me deja más tranquilo haberlo aclarado ahora, ¿no? Mejor así. Bueno, Américo, yo me voy porque vos sos un hombre muy importante, ¿eh? No quiero robarte tu tiempo. No, no digas eso. No, de verdad, de verdad. No estás para perderlo así con una doña Rosa cualquiera. Ni sos doña Rosa porque sos Carmen y yo soy tan importante como decís. Sí. Positón, te quería contar algo. No sé si sabés que estoy de nuevo escribiendo la columna aquella de los vinos y los restaurantes. Sí, no sé, sí. Yo la leo. ¿Ah, sí? ¿Sí? Ah, sí, estoy de nuevo haciendo la pinta. Has vuelto, ¿no? Has vuelto al amor de toda tu vida a la máquina de escribir. Me da dos satisfacciones. Sentarme a escribir y sentarme a comer. Carmen, a propósito, este... ¿Tendrás un huequito en tu tiempo para que salgamos a almorzar juntos? Sí. Sí, ¿por qué no? Sí. Mañana. Mañana a lo mejor yo veo como estoy de tiempo y combinamos. Mañana. Te tomo la palabra. Tres palabras, señor Baigorria. Tres. A vos te andaba buscando, vení. Ahora vas a contarme todo lo que hablaste y con quién, ¿sabés? Todo, ¿eh? Todo. Teníamos que hablar una cosita con usted, señor Baigorria. Eh, Carmen, gracias por haberme traído a la nena. No, de nada. Me iba ya. Pasen, por favor. Ahora los atiendo, ¿eh? Carmen. Sí. Dale, los labios. Pará. ¿Por qué no ponés mejor la boca? Bueno, es que quiero estar rígido. Bueno, pero quiero estar así. Mirá. Es re importante. Fijáte en los ojos. ¿Me podés dejar un segundo con Mina que tengo que hablar con ella? Sí, pero Victoria, hace un segundito. Me pone el rímel y ya sale. Es importante. Ponete el rímel sola. Aprendé, ya sos una mujer. Ay, esto me lo he hecho. Sí. Sí. Es algo bueno lo que te voy a decir. No lo puedo creer. A partir de mañana empezamos a buscar la reemplazante de Alejandra. Ah, no sabía eso. ¿No sabías? Viti no te dijo nada. Fue idea de él. No, no estaba enterada. Nadie me dijo nada. Bueno, Antonio aprobó la moción de Viti para que vos también hicieras el casting. Por supuesto que yo me puse. Pero bueno, como en este noticiero vale más la palabra de los hombres alzados, ¿qué vamos a hacer? Qué brillante que sos. Qué bien estás haciendo las cosas. Eh, mira, Victoria, no te preocupes. Quedate tranquila. Yo no pienso hacer ese casting porque sé que no puedo ocupar el lugar de Alejandra. Sé que no sirvo para eso. Bueno, tampoco servís para ser notera y sin embargo estás prendido un micrófono. Mañana a las 10 empezamos las pruebas. Supongo que será la primera. Supones mal. ¿Fernando? Eh, un segundo. Espera, pará vos. ¿Quién es? Buenas noches. Hola. Fernando, necesito hablar con vos. Está bien. Vení para acá. Anotá la dirección. ¿Qué pasó? Shh. Háete. Mamá, yo me quiero ir a casa. Solcito, en una hora, 40 minutos estamos saliendo. Sí, no, ahora, yo me quiero ir ahora, me reaburro acá. Por favor, sí. Bueno, dame dinero para ir en un taxi. Bueno, saca de mi cartera que está en el escritorio. Fernando, ¿terminaste de escribir? Va a haber que esperar. Eda viene para acá. Que no entiendo un poco, monedas. A ver, ¿por qué? Porque va a ver esto de yo. Despacio, tranquilo. Sí. Me llamo. Bien. Bueno, empieza a ver a boludeces. Yo no sé para dónde dispara. ¿Pero vos a qué tenés miedo? No, no, no es que tenga miedo. Se puede enterar lo de la camisa de las caras. ¿Cómo se puede hacer? Viste que me preguntó la camisa igual. ¿Puedes? ¿Me podés? Sí, bueno, pero tengo que agarrar. Se puede hacer el bochomán. Pero o sea, vos pensás que ya empezó a preguntar. Bueno, me preguntó, me preguntó, me preguntó sobre la nota. Ahora es raro, porque nunca, nunca... Nunca todavía te dio pelota en eso, no importa la opinión ni nada. Yo te voy a ayudar. Dale, dale. Yo te voy a ayudar, te voy a mantener informado, pero necesito un favor. Bienvenido al mundo real. Bienvenido al mundo real. Gracias, nunca me vas a dar igual. Bueno, yo quiero saber de Mina una sola cosita, es una pavadita. Mirá la boludía que te voy a preguntar. ¿Qué? Corpinito con alambre o sin alambre. No, no me digas que no pasó nada. No pasó nada. O sea, estás más lento que nunca. Yo no sé, desde que te dejé estás hecho así una tortuga. Manuelita 2. Yo te digo una cosa, es un consejo que te doy. Si el material no lo vas a utilizar, el material se vence y debe ser devuelto a producción. Porque va a entrar otro galán y vos vas a ser eyectado hacia el espacio sideral. Señor Valgorrea. Linardo. Sí. Quería comunicarle que voy a tener que retirarme unos minutos antes porque tengo que solucionar algunos problemas personales. No tiene que pedirme, no. Usted es el prosecretario de redacción y es responsabilidad suya. Bueno, por cualquier cosa voy a irme unos minutos y vuelvo enseguida, por cualquier inconveniente. Vaya, Linardo, vaya. Buenas noches. Hasta luego, Linardo. Hola. Hola. La tengo que ver a Fernando. ¿Fernando? Allá. Gracias. Son todas conjeturas, ¿no? Tenés una puta prueba. Eva se encarga de la policía, no nosotros. No. Hola. ¿Por qué no me dijiste que eras periodista? Pelu, Pelu. Ay, Pelu, Pelu. Esperá. Esperá, pero ¿qué te pasa que te vas a ir a saludar? ¿Qué problema hay? ¿Qué, me vas a hacer una escena? ¿Tuviste problemas con Marcelo? Ay, no mezcles, Tony. No mezcles. Vos me prometiste que le ibas a convencer a Ale, ¿verdad? Y me entero que mañana hay un casting. Y bueno, ella está muy convencida de que si quiere ir yo tengo que seguir con el noticiero. Bueno, está bien. Pero yo no voy a aceptar a cualquiera al lado mío. Porque si no, me voy del noticiero. Me voy, Antonio. Me voy. Hola. Antonio. Sí. Quiero decirle que no voy a hacer la prueba mañana. Sí, la vas a hacer. Vamos a ir a comer ahora y yo te voy a enseñar todos los trucos. No. No, ¿qué? Que no. Que no puedo hacer la prueba mañana. Considero que no puedo reemplazar a Alejandra. Bueno, eso lo decido yo. Con respecto a que vayamos a comer, ¿qué? Eh, tampoco. Mamá me espera para cenar. ¿Y? ¿Y? Mire, yo no quiero confundir las cosas. Usted es casado. Me estoy separando. A Verónica tampoco le va a gustar que salga con gusto a cenar. Hay una historia entre ustedes que no se resolvió todavía y no quiero tener problemas con mi hermana. Bueno, está bien. A lo mejor más adelante resolvemos esta situación. Bueno, mañana das la prueba, ¿eh? No, no voy a hacer la prueba mañana. Pero, ¿qué pasa? Siempre me decís que no, 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 no. ¿Qué tengo la cara? No, no, no. ¿Eh? Bueno, está bien la hago. ¿Sí? Sí. Por fin. ¿Se amenazó? Sí. ¿Y vos le dijiste que hablaste conmigo? No, pero sabía. Me dijo que no me juntara más con periodistas. ¿Por qué no llamamos a la policía? Esperá, Molina. No, esperá. ¿Qué esperás, querida? No, esperá nada. Vos lo mismo que le dijiste a Fernando se lo hiciste a Minestroni. ¡No! Pero es boleta si habla. ¡Cati! Pero es boleta si habla. ¿Podemos hablar un segundito? Vení. Vení, por favor. Vení, dale. Vení un segundo. Permiso. Tranquilízate. Está todo bien, ¿eh? Chiquita, sé que vos saliste con un bolista, ¿no? ¿Qué decís? A ver si nos entendemos, querido. Tenemos una papa caliente entre las manos. ¿Se dan cuenta ustedes? Bueno, ¿cuál es la idea que tienen? ¿Cómo cuál es la idea? Publicar primero y llamar a la policía después. Vos estás completamente en pedo. No, esperá, Molina. Se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Mañana que salga en la tapa, dejando ver que detrás de la muerte de esta chica se ocultan cosas. No decimos nada, no damos nombres y creamos expectativa. ¿Y por qué no te vas un poquito a la televisión con tu hermana, vos? ¿Perdón? Fernando, redondé el artículo. Gracias. No, no lo puedo creer. ¿Me lo llamás a Calito, por favor? No, yo no llamo a Calito, querida, no te confundas, porque yo no soy cadete. Vos querés un cadete que llame al cadete, contrató otro cadete que llame al cadete. Yo cadete no soy. Yo soy tipo de experiencia en la vida, en el trabajo. ¿Qué te parece si entre nosotros si se da, se da? Ahora, podemos ir a un sitio más tranquilo. Un whisky on the rock. ¿Eh? Una soda. Un whisky. ¿Eh? ¿Cuándo es? Así se llamará la canción Y se la dedicaré a usted A vos, tu tía, a la hombre Hola Hola, mi solcito ¿Cómo estás? ¿Quién habló? Estás esperando a la mamá Que todavía no ha vuelto de trabajar, ¿no? Felipe, sos Felipe, ¿no? Esa es mi nenita ¿Estás en Madrid? Frío, frío Hola, mi amor Hola, amor ¿Qué pasa, Sol? ¿Estás nerviosa? No ¿Con quién estabas hablando? Con nadie Bueno, llame después Hola ¿Estás contento ya? Hablaste con Ministrón y debes estar más tranquilo, ¿no? Ya, no me pongas en lugar de malo Porque si algo no soy, es mala persona Y vos lo sabés perfectamente Mejor que te ocupes de lo que te tenés que ocupar ¿Ah, sí? ¿De qué? De lo que te tenés que ocupar Que mañana la chica esté a las ocho del departamento de policía Ahora le manda protección a la casa ¿Me acompañás? ¿A dónde? A llevarla a la casa De paso vemos si está el can en la puerta, ¿vamos? ¿Sabés que no me gusta un carajo todo esto? No, a mí tampoco me gusta un carajo ¿Dónde está ahora? En el baño con Katy Che, sacámela, Katy, de encima No la aguanto más Está todo el día revoloteando Con ese chillido que tiene No te hagas el galán conmigo Si vos te la buscaste ¿Quién? Sí Dale, ocupate lo que tenés que ocupar ¿Podés cambiar la cara? ¿Qué, no te gusta? Vos me la hiciste No, no me gusta Y sentate bien, por favor A Katy la odio Y Fernando es un tarado Que yo sepa no te hicieron nada No, pero cuando fui a la redacción Me preguntó cómo estaba Por lo del accidente Y claro, cuando le rompieron la cara Yo, ay, Fer, ¿qué te pasó? Bueno, los periodistas son así Están ocupados, están trabajando No se pueden ocupar de vos, ¿eh? Come No, no tengo más hambre Entonces limpia tu plato Sí, ¿qué querés? ¿Que pase la aspiradora? ¿Que limpia el vidrio? ¡Basta, Sol! ¿Ok? ¿Hubo algún llamado hoy? Sí Llamó un Felipe ¿Qué? Recién ahora me lo decís Pero ¿cómo puede ser? Este tipo consiguió el teléfono de acá también ¿Qué te dijo, Sol? Nada La verdad ¿Qué te dijo? ¿Te dijo algo? No, no, le corté Le corté Seguro Seguro No me mentís No ¿Desde Madrid llamó? No sé La verdad que le pregunté Y me dijo frío, frío Psicópata, hijo de puta No, me va a cagar la vida Mañana a las ocho No te olvides, ¿eh? Sí Y no tengas miedo Porque no va a pasar nada Nada más está la gente para cuidarte Bueno, gracias Tranquila No, por favor No es nuestra obligación Chao Hasta mañana Chao Hasta mañana Vamos Ah, mira Agente ¿Dónde vamos? No voy a dormir Vamos, cuidado Vamos, luna ¿Tienes ganas de joder? Estoy medio excitadito No sé por qué La rubia, ¿no? La rubia está vuelta con vos Te lo aseguro ¿Qué es eso? No sé No estaban ¿Qué es eso? La luz que me iluminó En un segundo se puede apagar Con el resplandor de la estrella más fugaz Voy a comprar mi propia ilusión Te pregunto, Satan ¿Dónde hay que firmar? Dame calor y amor para quemarme También, dame la poción Para arribiar el dolor Ahora, dame, dame fuego Leña para quemar Ahora, dame, dame fuego Dame el cor para olvidar Dame, damerade Dame, dame, dame себе Gracias.